Hola amigos, bienvenidos a una partida rápida con comentarios. Jugamos contra mi querido Kalantarian, un maestro internacional armenio creo, que juega con colegas de Kike. Y que juega muy rápido y me suele desbordar muchas veces por tiempo y eso acaba siendo un desborde por posición. Vamos a jugarle con F5, igual un poco arriesgado, voy con D6, alfil D3 le voy a cambiar, le voy a cambiar también en G3 y voy a defender la torre a la vez que, a la vez que no sé, pero me parece que la dama está bien en F6. Se lo está pensando, si consigo que piense ya consigo bastante. Esa curiosa jugada, no le voy a hacer ni caso, si quiere que tome. Y aquí me enroco en largo, ¿no? Me enroco en corto. A4, A5 sin pensarlo, A5 de forma automática y después B6. Me delito un poquito si estoy pensando en enrocarme largo y esa es molesta, ¿no? Esa es molesta. Tengo que tomar aquí. Y ahora me tengo que enrocar en corto, obviamente. Si me quiero enrocar tiene que ser en corto. Me tocan F5 una vez más. Le puedo tomar aquí o me he dejado algo que él ha visto y yo no. Tengo una intermedia. Si me toman C6, tengo la intermedia torre por B1. Aunque luego tiene un jaque. Vale, aquí va a tomar con caballo. Bueno, no tengo otra. Me come ahí. Vale, 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 vale. Me voy a enrocar. Vaya posición a la que hemos llegado. Solidifica el alfil en F5. ¿Y qué hago ahora? Rey G7 para apuntalar a H6. Veo que tengo 8-1 en contra contra el bueno de Calantarian. Y en esta partida, ¿qué va a ocurrir? Caballo de 5 vale para algo. ¿A qué juego? ¿A qué estoy jugando aquí? Sí, puede valer para algo. En un momento dado, si quita la dama, tengo un caballo por G4 y le pego mate en F2. Vale, y aquí, ¿qué me quiere jugar? Voy a proteger el... pero me parece que estoy más compacto en el G7, protejo a H6, libero la dama. Y ahora, pues... Le puedo... caballo por G4. Jaque, Rey H3. Tengo jaques ahí. No tengo jaques. No vale, yo creo que por poco, pero no vale. ¿Qué quiere jugar él? Quiere pasar con la torre. Voy a jugar esta para darle un punto en D3. Además, quiero que quiten la torre porque le quiero jugar a H5. Vamos a ver si quitan la torre. Pensaba que caballo por G4 no valía, ¿eh? Por poco no vale. Tengo jaque en F2, viene H3 y no he visto cómo continúa ahí. No tengo torre F3, es el problema. Ah, sí, pero tengo dama H4 y le gano. Tenía dama H4 y le gano. Esta ganaba. ¿Y ahora? Ahora no lo sé. Tenía dama H4, ¿cómo no lo había visto antes? Si toma con el alfil... Vale, quería jugar esto. Quería jugar esto, tendrá que cambiar. Ese hack que me da, me voy aquí, tiene problemas en F2, tiene problemas en F3, como defiende todo, tiene que defender B2. Aquí le tengo que ganar, aquí le tengo que ganar, le tengo que ganar. Esto tiene que ganarse, esto tiene que ganarse, de hecho, abandona. Bueno, una de mis pocas victorias contra Kalantarian, maestro internacional armenio. Vamos a ver un momentito qué ha ocurrido en la partida. Vamos a ver. Ninzo india con este caballo C6. No es muy habitual, pero es muy interesante, por mucho que la máquina lo califique de dudoso. H6, voy con G5, caballo E4. Es un juego un poquito valiente, pero bueno, en el momento hay partidas. Caballo G3 aquí es lo normal. Vale, yo juego a F5. A F5, pero luego el caballo ahí no se puede mantener, por eso quizá... Todavía hay una partida aquí, pero entre jugadores no demasiado fuertes. G4. Aquí considera que estoy bien. Este A5 automático, ¿qué me va a hacer, verdad? Me va a jugar A5, A6 y no me amenaza nada. ¿Por qué no sigo con el desarrollo, por ejemplo, enrocándome? Enrocándome es lo que quiere hacer la máquina, no H5. La máquina quiere jugar H5. Enrocarse en largo, quiere jugar la máquina. Ahí hay algo de ventaja para el negro. Pues bien, yo he jugado así. Aquí tiene ventaja el blanco aquí, así que me ha comido un poco la tostada y se ha quedado con ventaja. Pero luego vamos a ver el golpe, el golpe que he dicho. Primero aquí. Aquí ya tengo el golpe, ¿no? No tengo el golpe este ya. Porque aquí le... Ah, bueno, pero toma en H6 él. Toma en H6 y tiene ventaja, claro. Tengo, fijaos qué peones tengo. Tengo los peones hechos un desastre. O sea, aquí tiene ventaja, vale. Aquí no. Pero yo aquí he jugado Rey G7. Malísima. Porque malísima Dama de H6. ¿Por qué está armada? Hay Torre por H6. Ah, hay Torre por H6. Si Rey por H6 hay mate. Esto es mate. Y si Dama por Torre tiene Dama por E5. Y de nuevo tengo problemas. Aquí es donde he estado calculando. No lo he visto y después he visto que tenía caballo por G4. Bueno, si Dama por G4, Dama por F5 y esto será ventaja negra. Ah, bueno, no es mucha ventaja negra porque tengo un peón de más, pero de nuevo tengo el problema de las islas de peones. Entonces, claro, seguramente va a caer alguno de estos peones, con lo cual ya no tengo ventaja. La máquina dice que es tablas. Vale, 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 vale. O sea, esta línea, si yo veía la otra línea, es la que he calculado. Dama F2. Y aquí no he visto cómo seguir porque he visto que no tenía la casilla de F3. Pero, joder, resulta que está esto. Es mate en 2. Es mate en 2. Bueno, no, mate en 3. Tengo este Dama G3 y ahí sería mate. Y esto no he visto. Esto no puede ser. Tenía minuto y medio y no he visto. Esto. Entonces he jugado C4, Tb1, y ahora he entrado, pero resulta que ahora no es. Bueno, ya. Esta es muy mala. Tiene que jugar al fil. Ah, no, aquí es tabla. Sí, esto sí había visto. Y aquí pensaba que tenía que tener tablas, ¿no? Porque tengo hakes en H4 y aquí, pues eso, con un poco de hake continuo. Pero, ¿qué tiene mejor? Ah, no tomar. No tomar, sino que jugar Tb5. Pero esto es muy difícil, ¿no? No tomar y jugar Tb5 mucha sangre fría. Lo normal es tomar en G4. O tomar, por ejemplo, con Dama. Y entonces, ah, bueno, que esto es lo que hemos jugado, de hecho. Esto es lo que se ha jugado en la partida. Ahí está como da este hake. Aquí lo que hay que hacer es cambiar damas y hacer tablas. Que supongo que será tablas en el final, pero da este hake y me voy a G6. Ahora, no tiene hakes. Veis que la casilla B6 está controlada por mi peón. No tiene hakes. No tiene hakes la Dama tampoco. Está lo mismo. La casilla G6 y B6 están controladas. Con lo cual, tiene que defender. Entonces, está pensando... Aparte que le estoy amenazando la torre también, ¿no? Le estoy amenazando la torre. Yo pensaba algo así. Tengo este hake y como tiene F2 defendido, pues mate no le voy a dar. Mejor parece, pero mate no le voy a dar. Sin embargo, bajo este torre B5, que claro, esto es mate a la siguiente. Bueno, pues le he ganado al bueno de Calantarian, que no le suelo ganar. Gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida.